¿Algo te pasa cuando dejas esta ciudad? Cuando más te alejas, más nebuloso se vuelve todo. Pero yo nunca me fui. Recuerdo bien todo. ¡Doctor! ¡Doctor! Por los perdedores. Hicimos un juramento. Juremos. Si eso no está muerto, si vuelve alguna vez, nosotros también volveremos. No detuvimos a eso. Anyways. ¿El payaso? No podemos dejar que se repita. ¿Hola? ¡Chico! ¡Hola! ¡Chico! Hola. ¡Por favor! ¡Hola! Hace 27 años que sueño con ustedes. Que tengo antojo de ustedes Los extrañé Tenemos que terminar con eso Para siempre Di que morimos todos Eso nos destruye por dentro Hasta no tener otra alternativa Mentiste Morí Mentiste Y morí 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 Gracias por ver el video.